¡Oh, oh, oh! ¡Poteleche! Arregla Jardín, Poteleche, o un tipo que es mecánico, que es especialista en... En abanico. En abanico de onda, si le dicen Poteleche. Pero tú no me das Poteleche. Yo resuelvo un par de libros así también. No son de mecánica, pero también son de ideas. ¿De dónde que viene ese apodo? Yo trabajo publicidad de hace como 12 años. Y en la primera agencia que yo trabajé, yo llevé un portafolio que tenía como la forma de un cartón de leche. Los datos estaban como Nutrition Facts. Estaba bastante feo, la verdad, el portafolio, pero yo tenía 19 años y era como la primera vez que iba a buscar trabajo en un sitio. Y tenía que hacerlo interesante de alguna forma. Entonces el dueño de la agencia empezó a decirme así, llámate ahí al del Poteleche para que venga tal cosa. Poteleche, tal cosa. Ok, entiendo. Y por ahí empezó. Oye, una cosa, tú eres como muy famoso en Instagram, tú eres muy famoso en Twitter, porque tú tienes como ilustraciones, ocurrencias. Y de verdad que tú tienes muchos seguidores, porque tú como que pintas con rapidez, o sea, tienes una idea, la puedes plasmar con el dibujo y la subes a las redes sociales. Y a la gente le encanta eso. Sí, yo la vida entera he dibujado, siempre me ha gustado dibujar mucho. Y a partir de Instagram como que hubo un quiebre, porque como que salió la obsesión de hacer por lo menos todos los días una idea. Como un reto personal, como un ejercicio creativo. Oye, bueno, ya que esto es como un Twitter de imágenes, yo voy a poner aquí todos los días al menos una idea. Y sea, la gente ha conectado con eso, claro. Pero aparte de eso, a ti te gusta hacer murales también. Y entonces también en la calle y hasta en la romana hay un mural tuyo. O sea, también tú te paras, tú ves una pared y eso es así. O sea, tú ves una pared y tú dices, voy a pintar algo aquí. Bueno, no depende. O hay que pedir permiso, no sé. Exacto. Yo soy bien, desde siempre he sido fanático del arte urbano y hace un par de años lo practico. Pero yo soy, le tengo mucho miedo a los guachis como escopéticos. Entonces yo pido permiso, yo siempre, se puede hacer, se puede hacer pidiendo permiso. Hay gente que te cede paredes. Entonces, eso por ejemplo en la romana o en Santiago, hay veces que vamos a un grupo de amigos a pintar y en el camino ponemos en Twitter. ¿Quién no consigue una pared en Santiago? ¿Quién no consigue una pared en la romana? Y aparecen opciones siempre. Oh, pero mira que bien. Pero oye esto, Miguelito, no solamente en la República Dominicana, sino que en Poteleche también en Puerto Rico. Tú has hecho, has llevado tu arte a través de la pintura. Háblame de eso en Puerto Rico. Sí, bueno, el año pasado fui dos veces, hay dos festivales bien grandes de arte urbano allá. La cultura está mucho más desarrollada que aquí. Pero tú es arte urbano. Sí, bueno, porque no le digo graffiti, porque hay ciertos elementos que tienen que ver con el graffiti. Mucho de ello es el mismo hecho de ser ilegal o de las tipografías como se hacen. Yo no hago tanto esos recursos, sino como arte urbano. Pero Poteleche, ¿cómo tú te defines? O sea, tú te defines como que muralista, eres pintor, eres caricaturista. ¿Cómo tú entras, o sea, cómo tú le das un perfil a la gente que quizás no te conoce realmente? Bueno, yo siempre pongo, como que tratando de definir en el mismo Instagram, yo pongo que a alguien que no le gusta quedarse con la idea en la cabeza. O sea, yo trabajo de creatividad. La definición quizás más certera podría ser creativo, pero soy atadilla y soy muchas cosas. Muy bien. Mira, hay algo también que es bueno que la gente sepa para que conozca con quién estamos hablando aquí. Que tus pinturas y todas sus cosas están en Tengola, esa red tan importante de Tichel de la República Dominicana. Así es. Así es. Eso fue a partir de diciembre, salió como una combinación entre Tengola, otro amigo que es Omar García, conocido como Angurria. Angurria. Angurria y yo, Poteleche y Angurria, en Tengola. Ok, ya. Se ahogó Poteleche, aquí quedó Angurria. Ok. Si no, para uno tener una idea. Poteleche y Angurria se fueron al campo un día. Poteleche y Angurria, pero bien. O sea, una compañía cinematográfica, así como Ana Valvera, por aquí son Poteleche y Angurria. Ok. Verdad. Mira, y entonces, en Pizzarelli también, mira, esas imágenes que ustedes ven ahí, eso es Pizzarelli también que tiene una ilustración tuya. Sí, eso fue, bueno, una iniciativa de ellos para Navidad. Querían hacer una edición especial en una caja para regalar a amigos de la marca. Y, bueno, se me acercaron, les sugerí esa ilustración y salió esa edición especial. Bien. Muy bien, mira qué bien, Dios mío. Oye, una cosa. Oye, una cosa, Poteleche. Oye, una cosa. Entonces, ¿tú trabajas freelance ahora mismo o tú trabajas en una agencia específica? Yo, a partir de septiembre del año pasado, me independicé, venía trabajando en agencias. Ya, estoy libre, ya. La figura soy yo. Y ya, me lancé, me lancé. Ahí, creé un proyecto junto con un estudio de diseño. No, este viene otro nombre bueno. Hay un estudio de diseño. No, no es con Angurria. No, no es con Angurria. Angurria es para los de Tingola. Y ahora, ¿tu proyecto con quién es? Con Modafoca. ¿Con quién? Sí, hay un estudio de diseño. Modafoca. La tuya. Modafoca. Sí. Ok. Bueno. Y... Así es. Así es. Angurria, Modafoca, Modafoca, Modaleche. Y son iguales. ¿Qué? El nombre de la agencia es Turista, así que nos llamamos... ¿Turista? Porque andan en yole el día entero. No, porque tenemos como una misma visión de que vemos la cosa como alguien que va a un sitio por primera vez. Nos emocionamos mucho con cualquier cosita, como andan los turistas en la calle, que hay cosas que cualquiera podría ignorar y uno la tiene más pendiente. ¿Poteleche? Te voy a poner una prueba de fuego. Ay, 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 ay. Mira, yo traje esto. Yo quiero que tú me hagas una ilustración aquí para que quede de recuerdo del programa. No, pero claro. ¿Es posible? Claro que sí. Ok, vamos a ver. Mira, ahí están los lápices, ¿verdad? Exactamente. Algún tema. No, no sé. Algún tema. ¿Quieren algún tema específico para ver tío? Divertido, divertido. O sea, algo, por ejemplo, ¿qué? Divertido tiene pila. No, te voy a poner una idea. Destapa tu alegría. Por lo divertido. Destapa más, destapa tu alegría. Ah, a ver. Ok. El motivo es, destapa tu alegría con divertido. No, no, pero tiene que ser una musiquita. Ah, pero ahí mismo, sin pausa. Ahí mismo, ahí mismo, sin pausa y sin nada. Destapa tu alegría. Vamos a ver. Eso es, en este momento, Poteleche. Artista dominicano, creativo. Poteleche. Poteleche, poteleche. Una prueba de fuego. Poteleche. Poteleche. Pinten divertido. Poteleche. Poteleche. Pinten divertido. Poteleche. Estapa tu alegría. Poteleche. De una compañía angurra y asociado. Poteleche. 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 Pinten divertido. Podofoca. Poteleche. Pinten divertido. Angurria. Poteleche. Pinten divertido. Podofoca. Poteleche. Pinten divertido. Angurria. Poteleche. Pinten divertido. ¡Suscríbete al canal! ¡Amburria! Ponte leche, pinte divertido Ponte leche, pinte divertido Ponte leche, pinte Ponte leche, ponte leche Ponte leche, ponte leche Ah, ok, no es lógico Que él quiere ese jingle, vamos a regalárselo Ponte leche, pinte divertido 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 Pero muy bien, ahí, lo tenemos, lo tenemos Míralo ahí, míralo ahí Ponte leche, pinte Ponte leche, pinte Tremendo, creativo, bárbaro Un joven brillante Definitivamente de la República Dominicana Hermano, déjame verlo Dios mío Esto se queda aquí ¡Wow! Está para tu alegría Mírenlo ahí Dios mío ¡Qué bueno! Gracias hermano De verdad, mírenlo ahí Está para tu alegría ¡Wow! Hermano mío, gracias Felicidades Éxito en tu carrera Muchas gracias Es este programa divertido Definitivamente con la juventud dominicana Otro que se destaca como animador Está aquí en Divertido Albert Mena